Wilson Coronel Carrascal fue la persona encontrada sin vida en el sector de Las Chircas, vereda del corregimiento Aguas Claras. El cuerpo del hombre fue hallado a un costado de la carretera sobre la moto que conducía. Se desconocen las circunstancias en las que se produjo el deceso de quien vivía en la vereda Llano Verde. Según se pudo conocer, Coronel Carrascal estaba en Ocaña acompañando el velorio de Luis Raúl Carrascal. Fontanero falleció el fin de semana en un trágico hecho laboral. A su regreso a casa, Wilson Coronel encontró la muerte.